Yo, que sé lo que significa para nosotros los dominicanos, nuestra Dominicana de Aviación, cuando viajo, me empeño en hacer a tiempo mi reservación, llegar temprano al aeropuerto, e ir solo a hacer la fila para que me chequen rápidamente. Hágalo usted también. Todo te sale bien, si tú lo haces bien. Vi un poquito de mí y tuve un viaje feliz. Dominicana de Aviación, nuestra línea bandera nacional.